Muy buenas de nuevo, mis queridísimas y queridísimos amigos. Vamos a seguir con el capítulo 7. Aunque bueno, antes quería llevarle un poquito la contraria a nuestro amigo Lord Henry, con lo que dijo eso de que fue un acto de amor, por así decirlo, ¿no? El suicidio de esta muchacha. No quiero ahondar en esos temas de los suicidios porque, bueno, es un tema muy delicado. Y por mucho que quieras ayudar a alguien, desde luego cada caso es un caso concreto. Y entonces, pues, puedes decir alguna cosa a alguien que sí le vendría mal, pero a lo mejor le viene mal a otra. Así que, bueno, simplemente fuerza si hay alguna persona que esté aquí escuchando y está pasando por ese momento. Y lo que quería decir es que, bueno, desde luego acto de amor no fue, porque si lo que no había ahí fue amor por ella misma, ¿verdad? Y nada más que decir, vamos a seguir por el capítulo 7. Vamos a ello. Cuando se hallaba sentado ante el desayuno a la mañana siguiente, Basil Hallward apareció en la habitación. Me alegra haberte encontrado, Dorian, dijo con gravedad. Vine anoche y me dijeron que estabas en la ópera. Por supuesto, supe que era imposible. Ojalá hubieras dejado dicho a dónde había sido en realidad. Pasé una noche atroz, casi temiendo que una tragedia hubiera podido ir a seguida de otra. Creo que deberías haberme telegrafiado en cuanto conociste la noticia. Yo la leí por casualidad en una edición vespertina del Globe que tomé en el club. Vine aquí de inmediato. Y me sentí desolado al no encontrarte. No sé decirte con palabras cuánto me ha destrozado el corazón lo sucedido. Sé lo que debes de estar sufriendo. Pero, ¿a dónde fuiste? ¿Fuiste a ver a la madre de la muchacha? Por un momento pensé en seguirte hasta allí. Daban la dirección en el periódico. ¿Algún lugar de la calle Houston, verdad? Pero temí inmiscuirme en un dolor que no podía aliviar. ¡Pobre mujer! ¿En qué estado debe encontrarse? ¿Y su única hija? ¿Qué ha dicho de todo? Mi querido Basil, ¿cómo podría saberlo? Murmuró Dorian bebiendo algún vino de color amarillo pálido, de una delicada copa veneciana con burbujas doradas y con aspecto de hallarse terriblemente aburrido. Estaba en la ópera. ¿Deberías haber ido hasta allí? Sí, conocí a Lady Gwendolyn, la hermana de Harry. Estuvimos en su palco. Es absolutamente encantadora. Y Patty cantó divinamente. No hablemos de asuntos desagradables. Si uno no habla de algo, nunca ha ocurrido. Es, simplemente, la expresión, como dice Harry, lo que da realidad a las cosas. Háblame de ti y de lo que estás pintando. ¿Fuiste a la ópera? Preguntó Hallward, hablando muy despacio y con un dejo ahogado de dolor en la voz. ¿Te fuiste a la ópera mientras Evil Bane yacía muerta en alguna sórdida pensión? ¿Puedes hablarme de que otras mujeres son encantadoras y de que Patty cantó divinamente sin que la muchacha que amaste tenga todavía ni la paz de una tumba en la que descansar? ¡Cuántos horrores aguardaban aquel pequeño cuerpo tan blanco! ¡Detente, Basil! ¡No puedo soportarlo! exclamó Dorian, poniéndose en pie bruscamente. No debes hablarme de estas cosas. Lo he hecho, hecho está. Lo pasado es pasado. ¿Ya más pasado al día de ayer? ¿Qué tiene que ver con eso el lapso de tiempo real? Solo la gente superficial requiere años para liberarse de una emoción. Un hombre que es dueño de sí mismo puede poner fin a un dolor con la misma facilidad con que puede inventar un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas y dominarlas. ¡Dorian! ¡Esto es terrible! ¡Algo te ha cambiado por completo! ¡Pareces exactamente el mismo muchacho que solía venir a mi estudio día tras día a posar para su retrato! ¡Pero entonces eras sencillo, natural y afectuoso! ¡Eras la criatura menos corrompida del mundo! ¡Ahora no sé lo que te ha pasado! ¡Hablas como si no tuvieras corazón ni hubiera en ti piedad! ¡Todo esto es la influencia de Harry! ¡Puedo verlo! El muchacho se ruborizó y, yendo hacia la ventana, se quedó mirando el verde jardín tembloroso por unos momentos. ¡Le debo mucho a Harry, Basil! Dijo al fin. ¡Más de lo que te debo a ti! ¡Tú solo me has enseñado a ser banal! ¡Bien! ¡Soy castigado por eso, Dorian! ¡O lo seré algún día! ¡No sé lo que quieres decir, Basil! exclamó dándose la vuelta. ¡No sé lo que quieres! ¿Qué quieres? Quiero al Dorian Gray que solía conocer. ¡Basil! Dijo el muchacho volviéndose de nuevo hacia él y poniéndole la mano sobre el hombro. ¡Has llegado demasiado tarde! Ayer, cuando oí que Sybil Bain se había suicidado. ¡Suicidio! ¡Cielo santo! ¡No hay ninguna duda sobre eso! exclamó Hallward levantando la vista hacia él con expresión de horror. ¡Mi querido Basil! ¡No creerás que se trató de un vulgar accidente! ¡Por supuesto que se suicidó! ¡Es una de las grandes tragedias románticas de la época! ¡Por lo general, la gente que actúa lleva las vidas más ordinarias! ¡Son buenos esposos! ¡O esposas fieles! ¡O cualquier otra cosa tediosa! ¡Ya sabes a lo que me refiero! ¡La virtud de la clase media y todo eso! ¡Qué distinta era Sybil! ¡Ella vivió su mejor tragedia! ¡Siempre fue una heroína! ¡La última noche que actuó, la noche que la viste, lo hizo tan mal porque había conocido la realidad del amor! ¡Cuando descubrió su irrealidad murió! ¡Como habría muerto Julieta! Volvió a pasar a la esfera del arte Su muerte tiene toda la patética inutilidad del martirio Toda su derrochada belleza Pero Como iba diciendo No debes pensar que no he sufrido Si hubieras llegado ayer en un momento particular Hacia las cinco y media Tal vez O las seis menos cuarto Me habrías encontrado llorando Ni siquiera Harry Que estaba aquí y fue quien En realidad Me trajo la noticia Tiene la menor idea de lo que pasé Sufrí inmensamente Y luego se fue el sufrimiento No puedo repetir una emoción Nadie Salvo los sentimentales Puede Y eres terriblemente injusto Basil Has venido aquí para consolarme Es muy amable por tu parte Has visto que he encontrado consuelo Y te has dispuesto furioso ¿Qué persona tan compasiva? ¿Me recuerdas a una historia que Harry me contó sobre cierto filántropo que pasó 20 años de su vida intentando que se resarciera algún agravio o se cambiara alguna ley injusta? He olvidado exactamente lo que era Finalmente lo logró Y no hubo peor decepción que la suya Ya no tuvo nada que hacer Casi murió de ennuyo y se convirtió en un misántropo empedernido Y además Además, mi querido Basil Si verdaderamente quieres consolarme Enséñame mejor a olvidar lo ocurrido O a verlo desde un punto de vista artístico ¿No era Gautier Quien solía escribir sobre la Consolesión de Sars? Recuerdo haber tomado un pequeño volumen con cubiertas de vitela en tu estudio Un día Y haber reparado por casualidad en esa deliciosa expresión Bien Ya no soy como ese joven del que me hablabas Cuando estuvimos juntos en Marlui El joven que solía decir que el satén amarillo Podría consolarlo a uno de todas las penas de la vida Amo las cosas hermosas que uno puede tocar y asir Los brocados antiguos Los bronces verdes Las obras lacadas Los marfiles tallados Los paisajes exquisitos El lujo La pompa Hay tanto que obtener de todas esas cosas Pero el temperamento artístico que crean o que En cualquier caso Revelan significa aún más para mí Convertirse en el espectador de la propia vida Como dice Harry Es escapar al sufrimiento de la vida Sé que te sorprende que te hable de este modo No te has dado cuenta de cómo he evolucionado Era un colegial cuando me conociste Ahora soy un hombre Tengo nuevas pasiones Nuevos pensamientos Nuevas ideas Soy diferente Pero no debo gustarte menos He cambiado Pero debes seguir siendo siempre mi amigo Por supuesto que aprecio mucho a Harry Pero sé que tú eres mejor que él No eres más fuerte Le temes demasiado a la vida Pero eres mejor Y qué felices solíamos ser juntos No me abandones Basil Y no te enfades conmigo Soy lo que soy Eso es todo Alwar se sintió extrañamente conmovido Recio y franco como era Había algo en su naturaleza Puramente femenino en su ternura Quería al muchacho infinitamente Y la personalidad de éste Había supuesto un hito decisivo para su arte No podía soportar la idea De seguir haciéndole reproches Después de todo Aquel probablemente era un mero estado de ánimo Que pasaría Había tanto en él que era bueno Tanto en él que era noble Bien, Dorian Dijo Al fin Con una sonrisa triste No volveré a hablar contigo De este asunto horrible después de hoy Solo espero que tu nombre No se relacione con él La investigación va a ser esta tarde Te han citado Dorian movió la cabeza Y una mirada de fastidio Pasó por su rostro Al oír mencionar la palabra investigación Había algo tan crudo y vulgar En todos los asuntos de esa índole No saben mi nombre No saben mi nombre Respondió Pero seguro que ella sí lo sabía Solo mi nombre de pila Y estoy seguro de que nunca se lo mencionó a nadie Me dijo una vez que todos sentían gran curiosidad Por saber quién era yo Y que ella invariablemente respondía Que me llamaba príncipe azul Fue bonito por su parte Tienes que hacerme un dibujo suyo Basil Me gustaría tener algo de ella Más que el recuerdo de unos pocos besos Y unas patéticas palabras incumplidas Lo intentaré Dorian Si es lo que quieres Pero debes venir y posar tú mismo para mí de nuevo No puedo arreglármela sin ti Nunca volveré a posar para ti, Basil ¡Imposible! Exclamó al tiempo que retrocedía Alward se quedó mirándolo Querido muchacho ¡Qué cosa tan absurda! Exclamó ¿Quieres decir que no te gusta el trabajo que hice contigo? ¿Dónde está? ¿Por qué has puesto el biombo delante? Déjame verlo Es lo mejor que he pintado nunca Quita ese biombo de ahí Dorian Es simplemente horrible por parte de tu sirviente Ocultar mi obra de ese modo Tuve la sensación al entrar de que en la habitación había algo distinto Mi sirviente no ha tenido nada que ver, Basil Espero que no pienses que lo dejo ordenar la habitación por mí Algunas veces coloca él las flores en lugar de hacerlo yo mismo Eso es todo No Lo puse yo La luz era demasiado intensa sobre el retrato Demasiado intensa Imposible, querido amigo Es un lugar inmejorable para él Déjame verlo Y Alward fue a dirigirse hacia el rincón de la habitación Un grito de terror salió entonces de los labios de Dorian Gray Que corrió a interponerse entre Alward y el biombo Basil Dijo muy pálido No debes verlo No quiero que lo veas Que no vea mi propia obra No hablas en serio ¿Por qué no debería verla? Exclamó Alward riendo Si intentas mirarlo, Basil Tienes mi palabra de honor de que no volveré a hablarte mientras viva Hablo muy en serio No voy a ofrecerte ninguna explicación y tú no vas a pedírmela Pero Recuerda Si tocas este biombo todo habrá terminado entre nosotros Alward quedó atónito Miró a Dorian Gray con asombro absoluto Nunca antes lo había visto así El muchacho estaba totalmente pálido de furia Se apretaba las manos Y las pupilas de sus ojos eran como discos de fuego azul Todo su cuerpo temblaba ¿Dorian? No hables Pero ¿Cuál es el problema? Por supuesto que no lo miraré si tú no quieres que lo haga Dijo con bastante frialdad al tiempo que se daba la vuelta y se dirigía a la ventana Pero la verdad es que resulta bastante absurdo que no deba ver mi propia obra Sobre todo cuando voy a exponerla en París en otoño Probablemente tenga que darle otra capa de barniz antes Así que tendré que verla algún día ¿Y por qué no hoy? ¿Exponerlo? ¿Quieres exponerlo? Exclamó Dorian Gray mientras una extraña sensación de terror se adueñaba de él Iba a serle mostrado al mundo su secreto Iba a la gente a admirar el misterio de su vida Era imposible Algo No sabía que Había que hacer de inmediato Sí Supongo que no te opondrás a eso George Spettit Va a reunir mis mejores pinturas para una exposición especial en la Guide de Sess Que se abrirá la primera semana de octubre ¿El retrato solo estará fuera un mes? Pienso que no te sería difícil desprenderte de él durante ese tiempo De hecho Seguro que estarás fuera de la ciudad Y si lo escondes siempre tras un biombo es que no puede importarte demasiado Dorian Gray se pasó la mano por la frente Había gotas de sudor en ella Se sentía al borde de un horrible peligro Me dijiste hace un mes que nunca lo expondrías Dijo ¿Por qué has cambiado de opinión? Los que soléis gustar de ser coherentes tenéis tantos caprichos como los demás La única diferencia es que vuestros caprichos están bastante faltos de sentido No puedes haber olvidado que me aseguraste con la mayor solemnidad Que nada en el mundo te induciría a enviarlo a una exposición Le dijiste a Harry exactamente lo mismo Se detuvo súbitamente Y un destello de luz apareció en sus ojos Recordó que Lord Henry le había dicho una vez Medio en serio y medio en broma Si quieres tener un cuarto de hora interesante Haz que Basil te explique por qué no quiere exponer su cuadro Él me contó por qué Y fue para mí una revelación Sí Tal vez Basil también tenía su secreto Probaría suerte y le preguntaría Basil Dijo acercándose bastante a él Y mirándolo directamente a la cara Todos tenemos secretos Déjame conocer el tuyo y yo te contaré el mío ¿Qué razón tenías para negarte a exponer el cuadro? Halwar se estromeció contra su voluntad Dorian Si te lo dijera Quizá yo podría gustarte menos Y sin duda te reirías de mí No puedo soportar ninguna de esas dos cosas Si deseas que jamás vuelva a mirar tu cuadro Me parece bien Siempre te tendré a ti para mirarte Si deseas que la mejor obra que he creado jamás Permanezca oculta para el mundo Me place Tu amistad es más valiosa para mí que toda fama o reputación No, Basil Tienes que decírmelo Murmuró Dorian Gray Creo que tengo derecho a saberlo Su sentimiento de terror había desaparecido La curiosidad había ocupado su lugar Estaba decidido a desvelar el misterio de Basil Hallward Sentémonos, Dorian Dijo Hallward con aspecto pálido y dolorido Sentémonos Yo me sentaré a la sombra Y tú te sentarás al sol Nuestras vidas son exactamente así Solo respóndeme a una pregunta ¿Has percibido en el cuadro algo que no te guste? Algo que Al principio Probablemente no advirtieras Pero que se te haya revelado de repente ¡Basil! Exclamó el muchacho agarrando los brazos de la silla con las manos temblorosas Y mirándolo fuera de sí con ojos asombrados Veo que sí No digas nada Espera hasta oír lo que tengo que decir Es muy cierto que te he adorado con un sentimiento mucho más romántico De lo que un hombre debería ofrecer a un amigo Por alguna razón Yo nunca había amado a una mujer Supongo que nunca tuve tiempo Quizá Como dice Harry Una gran pasión verdadera es el privilegio de los que no tienen nada que hacer Y esa es la costumbre de las clases ociosas de un país Bien Pues desde el momento en que te conocí Tu personalidad tuvo sobre mí el más extraordinario influjo Reconozco que te adoré loca Extravagante Extravagante Absurdamente Sentía celos de todo aquel con quien hablabas Quería tenerte solo para mí Solo era feliz cuando estaba contigo Cuando estaba lejos de ti Tú seguías presente en mi arte Todo era equivocado y estúpido Y todo sigue siendo equivocado y estúpido aún Por supuesto Nunca te dije nada Habría sido imposible No lo habrías entendido Ni yo mismo lo entendía Un día decidí pintar un maravilloso retrato tuyo Iba a ser mi obra maestra Es mi obra maestra Pero Mientras trabajaba en él Cada mota Cada lámina de color me parecía que revelaba mi secreto Había amor en cada línea y pasión en cada pincelada Crecía mi miedo a que el mundo conociera mi idolatría Sentía Dorian Que tenía demasiado que decir Fue entonces cuando decidí que nunca permitiría que el cuadro se expusiera Tú te enfadaste un poco Pero luego comprendiste todo lo que significaba para mí No me importó Cuando el cuadro estuvo terminado y me senté a solas con él Sentí que no me equivocaba Y Bueno Unos días después el retrato salió de mi estudio Y tan pronto como me hubo deshecho de la insoportable fascinación que ejercía sobre su presencia Me pareció que había sido un estúpido al imaginar que había en él algo más que la evidencia De que tú eras extraordinariamente hermoso y yo sabía pintar Incluso ahora no puedo evitar sentir que es un error pensar que la pasión que uno siente en la creación Se refleja realmente en aquello que uno crea El arte es más abstracto de lo que imaginamos La forma y el color nos hablan de forma y de color Eso es todo A menudo Me parece que el arte oculta al artista mucho más absolutamente de lo que revela Por eso Cuando recibí esta oferta de París Decidí convertir tu retrato en la pieza principal de mi exposición Nunca se me ocurrió que pudieras negarte Veo ahora que tenías razón El cuadro no debe mostrarse No debes enfadarte conmigo, Dorian, por lo que te he dicho Como le dije a Harry una vez Tú estás hecho para ser adorado Dorian Gray respiró hondo El color volvió a sus mejillas Y una sonrisa jugueteó en sus labios Había pasado el peligro Por el momento Estaba a salvo Y Sin embargo No podía evitar sentir una piedad infinita por el joven que acababa de hacerle aquella extraña confesión Se preguntó si él alguna vez había estado tan subyugado por la personalidad de un amigo Lord Harry Poseía el atractivo de ser muy peligroso Pero eso era todo Era demasiado inteligente y demasiado cínico como para quererlo de verdad Habría alguien alguna vez que lo llenara de una extraña idolatría Sería aquella una de las cosas que la vida guardaba para él Me resulta extraordinario, Dorian Dijo Hallward Que hayas visto eso en el cuadro ¿Lo viste de verdad? Por supuesto que sí ¿Te importaría que lo viera ahora? Dorian movió la cabeza No debes pedirme eso, Basil No podría dejarte estar delante de ese cuadro Lo harás algún día, ¿verdad? Nunca Bueno Quizá tengas razón Y ahora Adiós, Dorian Eres la única persona a la que de verdad he querido en mi vida No creo que vuelva a verte a menudo No sabes lo que me cuesta decirte todo lo que te he dicho Mi querido Basil Exclamó Dorian ¿Qué me has dicho? Simplemente Que sentiste que yo te gustaba demasiado Eso no es ni siquiera un cumplido No pretendía ser un cumplido Era una confesión Una confesión decepcionante Bueno, Dorian ¿Qué esperabas? ¿Has visto algo más en el cuadro? ¿Había algo más que ver? No No había nada más ¿Por qué lo preguntas? Pero no debes decir que no volveremos a vernos ni nada parecido Tú y yo somos amigos, Basil Y debemos seguir siendo amigos siempre Tienes a Harry Dijo Hallward con tristeza ¡Oh, Harry! Exclamó el muchacho rompiendo a reír Harry se pasa los días diciéndolo increíble y las noches haciéndolo improbable Justo la clase de vida que me gustaría llevar Pero Aún así No creo que acudirá a Harry si estuvieran dificultades Antes te buscaría a ti, Basil ¿Pero no quieres volver a posar para mí? ¡Imposible! Arruinas mi vida de artista al negarte, Dorian Nadie encuentra dos ideales Muy pocos encuentran, ni siquiera uno No puedo explicártelo, Basil Pero jamás debo volver a posar para ti Iré a tomar el té contigo Y será igual de agradable Más agradable para ti, me temo Murmuró Hallward con pesadumbre Y ahora, adiós Siento que no me dejes volver a ver el cuadro Pero eso es irremediable Entiendo bien lo que sientes al respecto Cuando éste salía de la habitación Dorian Gray sonrió para sí Pobre Basil Que poco sabía de la verdadera razón Y qué extraño era que En lugar de verse obligado a revelar su propio secreto Hubiera logrado Casi por casualidad Arrancarle un secreto a su amigo ¿Cuántas cosas explicaba para él aquella confesión? Los absurdos ataques de celos de Basil Su devoción desmedida Sus extravagantes panejíricos Sus curiosas reticencias Lo entendía todo ahora Y lo lamentaba Había algo trágico en una amistad tan teñida de romance Algo infinitamente trágico en un romance tan apasionado y tan estéril a la vez Suspiró y tocó el timbre Había que esconder el retrato a toda costa No podía correr el riesgo de que fuera descubierto otra vez Había sido una locura por su parte Dejar que permaneciera siquiera una hora en una habitación A la que cualquiera de sus amigos tuviera acceso Y hasta aquí el capítulo 7 Que bueno, quiero comentar Que creo que la parte esta censurada Me parece a mí que va a ser la parte esta En la que se ve Esta parte homosexual o bisexual Supongo que es esta la parte que censuraron en su momento Y más en la época en la que se escribió Y nada más Me podéis dejar en comentarios Lo que os está pareciendo Como siempre os digo Y muchísimas gracias por vuestro tiempo Vuestros me gusta y comentarios Y nos veremos en el capítulo 8 Hasta luego